¡Suscríbete al canal! Un crecimiento en el género para mí, para mis compañeros también, que tenemos un show en Paso de la Plaza, donde terminamos un año muy bueno. Cómo se enganchó la gente con el stand-up, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es como esas cosas que decís, evidentemente había muchos chicos que tenían ganas de escuchar a pibes hablar de cosas para ellos, ¿no? Es como esa onda. Como que hay humor para todo. ¿En qué te inspirás cuando vas pensando en tus monólogos? Mirá, a mí me pasa que siempre estoy con el celular encima como cualquiera, pero hablando así como con un amigo... Vas saliendo temas. Digo, che, pará, sí. O le doy un beso. Le digo, pará, ¿por qué no damos un beso en el cachete? ¿Por qué no damos un beso en el cachete? Le digo un amigo una vez. Digo, ¿por qué? Siempre nos damos un beso en el cachete los argentinos. Siempre pasó. Y te pones a pensar y decís, no es medio... Le estás acercando la cara a un desconocido. O sea, a vos te conozco, pero ponés, un desconocido. También le das un beso en el cachete, le apoyás la cara a un desconocido, le hacés en el oído. No está mal, si te lo pones a pensar, y esas son las cosas que hacen monólogos. Y vos cuando eras chico, ¿qué humor consumías? ¿Quiénes fueron tus referentes del humor? A ver, yo miraba mucho Cha 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 cuando eras chico. Era como así, esta cosa loca, de sketch medio inglés, basado a Argentina, como esta cosa de mucho humor inglés, de sketch, 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 que a mí me gustaba mucho, también Monty Python, pero lo descubrí más grande, de chico. A los 8 años no tenía dónde ver Monty Python, y nadie que me explique quiénes eran los Monty Python, pero básicamente... Si, no, yo quisiera que tengo 51 y quisiera que me lo explique. Yo tampoco sé de qué está hablando, pero bueno, no importa. Está bien, pionero del humor absurdo inglés, que la onda Cha 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 viene un toque de ese estilo, así que está copado y... París cerrando. Muy bien. ¿Nos das un 2, 3 minutitos más? Claro, ¿me voy para allá o me voy para acá? No, que atacas. Ya, ahí, que da. Mirá, ¿sabes qué loco? Porque yo hace mucho no tengo novia, hace unos años por primera vez no tengo novia, y me di cuenta que qué cambió en los últimos años que ahora me pasa eso, es porque conozco chicas por internet, y no conozco antes como en un club, en un trabajo, lo que sea, y es verdad, porque cuando vos conoces a una chica por internet, primero que chateas, che, qué bono, no sé qué, después te ves en vivo, y primero, no es la misma que en la foto. Obvio, siempre pasa. Es decir, loco, ¿a quién le reclamo? Es como comparar con una página que no funciona bien, ¿viste? Decís, che, mide por acá, ¿a quién le digo? Sí, aparte no tiene devolución. Claro, sí, bueno, vamos a tomar algo. Dale, vamos. ¿Y qué vamos a hacer cuando las chicas te responden? No, está bien. Porque aparte uno siempre termina siendo educado, aparte, ¿no? Uno termina siendo educado y a veces decís, ah, mirá cómo encontraste tu ángulo, ¿eh? Porque mirá que ese ángulo te queda muy bien. Después la gente, y todos en realidad hacemos eso, ¿no? Agarramos la cámara, sacamos un ángulo que salimos bien, subimos todo así, no sos eso, si no tenés que salir con una chica, tenés que llevarla en ese ángulo para que te reconozcan, no sabés quién sos. Claro, si no, ponete acá que mirá. Bueno, eso yo, ahí sí, y es muy loco porque yo salí con una chica, por ejemplo, que me di cuenta en vivo que de perfil era igual a un amigo mío. Y fue muy difícil, pasó de verdad, ¿eh? Es muy loco porque estaba con ella en el auto y era como, ah, me estoy empomando a Mati, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y mirá como, no, el tío, no. Y miraba de fútbol, ¿qué le dirías? Y si miraba de frente me hablaba y de repente se me veía de perfil como que me hablaba a Mati directamente. Mirá como, sí, me encanta. No, en serio, me gustaría. Y yo sí, no, estar con Mati en frente.